¿Qué es la meteorología? Ciencia de las mediciones confiables. La meteorología, comprender todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, que se refieren a las mediciones, cualesquiera que sean sus incertidumbres y los campos de la ciencia y de la tecnología en que tengan lugar. El Instituto Dominicano de la Calidad Indocal es la autoridad nacional responsable de la meteorología. ¿Para qué nos sirve la meteorología? Medir, evaluar y verificar si un instrumento de medición mide correctamente, por ejemplo, balanzas comerciales, surtidores de combustibles, etc.